hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy Kimmer con un vídeo más de Prevolution Soccer 2016 y bien en esta ocasión estamos aquí en la zona de campeonato ya que les había dicho que posiblemente traería lo que sería la eurocopa al canal y ya que ustedes varios de ustedes me han dicho que sí que estaría bien pues entonces vamos a hacer lo que sería la eurocopa y bueno no es muy larga sólo son como siete partidos y los si los tres de clasificación más los del las semifinales no los que son los cuartos las semifinales y la final serían como siete partidos creo yo así que creo que va a ser una serie corta y bueno como podrán ver también tengo 83 mil puntos que los he ahorrado para hacer un nuevo ball opening a ver si nos logra salir algo de lo que serían las estrellas de la eurocopa y bueno para las personas que se pregunta por qué siempre uso la misma música en lo que son mis vídeos de Prevolution pues la razón es muy simple lo que pasa es que esa música no tiene copyright entonces pues no me quiero arriesgar con los malditos copyright y si pongo la música original del juego de este de Prevolution algunas canciones tienen copyright entonces pues eso molesta mucho porque a veces me ha tocado ya borrar vídeos completos y he dedicado mucho esfuerzo para hacerlos y lastimosamente me ha tocado borrarlos entonces pues es un problema lo del copyright pero bueno por eso es que uso siempre la misma música bien vamos a empezar entonces a lo que sería la eurocopa claro que si quiero empezar una nueva eurocopa y como les había dicho ok aquí está son aquí está son 24 países fase de grupo formato de competencia ok ok partido de por el tercer puesto no bien vamos entonces a lo que sería la eurocopa y como les había dicho número de jugadores pues uno nivel de partido pues leyenda en lo máximo y duración del partido siete minutos yo creo que estaría bien porque voy a traer un partido por vídeo lesiones pues yo creo que las lesiones pues pongámoslas ok y bien vamos a ver selecciona tu equipo favorito ok la música es un poco rara sinceramente espero que no tenga copyright porque se escucha la música bien yo había dicho que lo iba a jugar con con bélgica ya que aquí están los delanteros que pues a mí me gustan origi está ahí lukaku vente que santo dios madre mía que delantera tiene muy buena defensa bertong en vermal en su company tortua tienen un equipazo la verdad así que esta eurocopa la voy a jugar con el equipo de bélgica y pues aquí están los grupos como se van a hacer en la eurocopa como podrán ver todos están así están los grupos y pues yo lo voy a jugar como están en la eurocopa así que pues así lo voy a hacer también nos pueden cambiar a su estilo a su manera como ustedes quieran pero bueno yo lo voy a dejar así sinceramente y bien vamos a pasar entonces el partido cooperativo no por favor no quiero convertido cooperativo y bueno hay música y sinceramente no sé qué onda creo que tendré que borrarla espero que no y bien aquí está la presentación de la de la eurocopa genial la verdad bien perfecto la intro y la eurocopa es un mini mundial dicen que los únicos equipos que faltan ahí son argentina y brasil y bueno el primer partido nos toca contra la selección de italia entonces lo que voy a hacer es preparar este partido voy a arreglar lo que es la formación y en un momento cuando ya tenga todo listo pues vamos a empezar con lo que sería el inicio de este partido bien ya estamos aquí entonces en lo que sería ya prácticamente casi el inicio del partido he arreglado un poco la formación y bueno como podrán ver ahí está lukaku el crack mi delantero estrella en el equipo que tengo de my club y vamos a le voy a enseñar un poquito cómo estaré usando mi estrategia estoy con un 4213 en esta ocasión pues he puesto un delantero central que es lukaku y en el segundo tiempo pues estaré metiendo lo que sería vente que para llevar para ir probando los que me gusta 20 que también porque es alto potente tipo lukaku y bueno tengo a en casa como extremo izquierdo mertens como extremo derecho kevin de brin como mediocampista o de enganche o de m o y en metido a winter y a negolan como mediocampistas esto es lo que hacen es que ayudan en defensa como en ataque y bueno por izquierda está bertong en ver mal en central company central con arder wader de lateral derecho este andrew wader es un pedazo de delante central la verdad lo que pasa es que pues lo están poniendo aquí de lateral derecho ya que no hay otro y tengo así timo courtois en la portería andrew wader estaba en el atlético de madrid antes me acuerdo que en el 13 era bastante bueno el jugador y bueno este es el equipo que estaré usando así entonces este para el segundo tiempo pues estaré metiendo que se dio lo que sería a pela y ni mirallas origi allí veremos y también tiene amigo led en el banquillo en cambio para cortar pero bueno creo que corta está más que bien así que tiene un equipazo el equipo de bélgica y vamos a empezar con nuestro primer partido de lo que sería la euro 2016 de francia bien aquí está lo que es la presentación bélgica contra italia en el estadio burgh stadium santo dios santo dios bien aquí está ya lo que es el inicio del primer partido espero que lo ganemos santo dios está en nivel leyenda contra italia así que es un debut bastante bastante complicado la verdad que tiene bélgica en la en la euro pero bueno yo creo que con con este equipo que tiene yo creo que podría clasificar sin ningún problema y bueno vamos a intentar nosotros llevar a bélgica a la gloria santo dios vamos edin hasard tienes que echarte el equipo al hombro lukaku desgraciado que andas haciendo allá ay dios mío lo quiero como centro delantero no que me juegue ahí por dios bien perfecto ahí está madre mía que mal cuidado con italia me dijeron que jugará con italia pero es que yo pues saben que soy fan de lukaku así que pues por eso he decidido agarrar lo que sería en bélgica y pues quería probarlo también ese es mía perfecto ahí está y voy a hacer años a un lukaku ay dios mío voy a hacer los partidos así cortos y pues comentados porque pues como es un torneo corto así que pues no creo yo que haya ningún problema en que traiga uy madre mía bien perfecto es nuestra aquí con witzel que es muy bueno la verdad lo tengo en mi equipo de my club lo estoy entrenando y mertens que bastante rápido vamos lukaku ay dios witzel es buen cabeceador uff que tapada y la de bufón no me lo puedo creer que buen cabezazo ahí el de witzel y bueno ahí está nuestro primer ataque como siempre por arriba tenía que ser y es que si va a ser gol fijo dios mío no me lo puedo creer no me está gustando algo y es que pues lukaku no me están vamos por favor lukaku uff la vamos a reventar aquí madre mía y qué cañonazo quién ha sido este ha sido bertongue si es que el bertongue es un pedazo de defensa vamos negolán desgraciado quiero control ahí en ese medio campo ay dios mío qué pedazo de tiro el que le hizo bertongue en a bufón si es que han tenido suerte ay dios bien perfecto uy lo siento lo siento madre mía el amor hermoso qué bárbaro me lo quebré ahí vamos a ver yo creo que no me saca amarilla el árbitro he tenido suerte ahí perfecto vamos que aquí ay dios la computadora siempre comete ese error a veces ay dios por lo menos no los hemos dejado que nos ataquen pero es que mejor me quedo callado porque después pasa lo que pasa bien ahí está es nuestra vamos lukaku ahí está solito mertens ay dios mertens es bastante rápido me gusta mucho ese jugador pero bueno nunca lo he probado la verdad en el 13 si lo logré aprobar vamos lukaku ponte las pilas muchacho madre mía quién es el capitán de bélgica que no me fijé yo creo que es company tenemos una buena defensa así que pues no deberíamos de tener muchos problemas ay dios mío que se falta señor juez bien perfecto ahí está vamos lukaku muchacho para te deja de estar reclamando desgraciado que no te lo han pitado ay dios no me está yendo como yo esperaba sinceramente ya debería de haber marcado un gol vamos perfecto aquí está lukaku revienta la luz que bien me la quito ahí bonucci fue creo yo bien vamos a esperar aquí a ver qué hace este ok madre mía no me está yendo muy bien todavía debería echar un gol ya cuidado cuidado es nuestra santo dios es mía es mía no hay falta señor juez bien perfecto bien vamos negolán lo tengo también en mí vamos pues le estás pidiendo hazard madre mía qué mal pase ese debía haber esperado que avanzar un poquito más por lo menos estamos bien en defensa uy qué bien este whistle es que me gusta mucho vamos lukaku le estás pidiendo ay dios qué barbaridad vamos echar un gol por lo menos antes de que termine el primer tiempo porque después se me complican las cosas tú ya lukaku bueno voy a tener que meter a cómo se llama a origi para probarlo en el segundo tiempo es mía es mía ay dios pensé que se le iba a pasar ahí vamos catenacho no ay dios qué mal bien perfecto es nuestra madre mía el amor hermoso vamos de brain puente a las pilas desgraciado que eres el m oa y mía no me gusta esto bien perfecto es nuestra adiós cuidado bien perfecto a se terminó el primer tiempo no me lo puedo creer bueno voy a hacer un retoque aquí en la formación porque hay algo que no me está funcionando y así que vamos a empezar con lo que sería ya el segundo tiempo bien aquí se inicia ya el segundo tiempo entonces y he metido a este 20 que para probarlo nunca lo he probado aquí y la verdad es que es un delantero que me gustaría tener porque es un poco más mejor que lukaku así que pues vamos a ver santo dios qué tal me va con él santo dios por favor que invertemos que ganar este partido es nuestro debut madre mía cuidado cuidado bien perfecto vamos reventemos ese balón que no que nos golean ahí por dios bien perfecto está solito por ahí a hazard vamos a hacer esta es tuya madre mía qué bien ahí me lo anticipó lo que sería este no me fijé quién era decir yo creo que era adiós bien perfecto negolán vamos edin hazard tienes que echarte el equipo al hombro desgraciado ay dios mío bien perfecto es nuestra vamos bien vamos hazard bien perfecto esta es la oportunidad que necesito vamos mente que no este es el gol bien perfecto papá que golazo ahí está el primer gol del partido y tenía que ser de cabeza y lo ha metido mertens que la verdad no es que sea muy alto el jugador pero bueno ahí hemos logrado lo que sería anotar el primer gol y bien bastante buena la jugada que les armamos ahí la verdad con hazard es que pues hazard me gustaría tenerlo madre mía qué bien que sería qué pedazo de centro le metió ahí y linda imposible para bufón muy cerca el remate y bueno ahí está el primer gol santo dios quitemos esto por dios bien bueno ahí está primer gol anotado y de cabeza como tenía que ser es mi estilo favorito así que pues ahí está vamos a tratar de anotar otro para asegurar el triunfo pero hay que tener cuidado con italia que la verdad es que no tiene un equipo así muy especialmente no tiene un delantero así que sea crack creo que tiene a inmóvil vamos a ver quién tiene cuidado cuidado no puede ser vamos vamos company es tuya es tuya desgraciado bien perfecto que bien company que buen que buen defensa ahí está tuya hazard se va por allá mertens vamos mertens este es tuya papá qué lindo tiene velocidad quién es este madre mía quién es ese que me la quitó ahí no me fijé cómo se recuperó pero bueno seguimos un tiro de esquina aquí adiós los tiros de esquina no soy muy bueno la verdad y bien vamos a ver no sé cómo hacerlo por favor madre mía qué mal en el 13 era muy fácil volar de cabeza y bueno los han arreglado en estas nuevas cómo se llama en estas nuevas cómo se llama madre mía el amor hermoso que se me va la onda bueno en estos nuevos juegos digamos pues santo dios bien que vende bruin ahí que lo tengo que pedazo de jugador que es bien con edin hazard aquí no no te quedes de bruin hay dios se me quedó ahí es lo que no me gusta en la formación del m o supuestamente tiene que bien perfecto ahí está tuya bertong en pasar tocamos aquí bonito perfecto qué lindo les estamos empezando a tocar pero bueno adiós cuidado con las barridas no quiero que me vayan a expulsar a ningún jugador bien tuya edin hazard madre mía qué linda papá aquí tiene que caer el otro gol vamos mente que madre mía qué tapada de bufón ahí no me lo puedo creer bien la verdad es que no lo agarró con mucha potencia el cabezazo lo que sería bufón ahí pero bueno bien perfecto qué lindo le estamos jugando madre mía uy santo dios es mía bien es nuestra te juiste edin hazard bien vamos que te espero vamos a hacer corre desgraciado ya no la va a alcanzar pero bueno por lo menos tenemos el partido aquí me está costando la verdad pero bueno nunca había jugado con con me la quito aquí este dichilio nunca había jugado con lo que sería en bélgica es mi primera vez la verdad más que todo yo siempre juego con holanda era mi equipo favorito de europa siempre he jugado con ellos que bien sinceramente el equipo de bélgica está muy bueno no me de hacer nada lo que sería cómo se llama este italia adiós bueno esa que nuestro perfecto y falta poco ya para que se termine el partido se vienen unos cambios aquí de italia yo creo que voy a mantener al equipo así como está en minutos 86 ya así que pues vamos a pasar pasar por a dónde vas desgraciado adiós te quiero te tengo de extremo para qué vas para ahí pero qué le pasó dios mío porque se queda parado bueno bien vamos tanto dios no puede ser que no puede ser que me goleen ya para terminar el partido que siempre me pasa lo mismo botemos ese balón que lindo el pase aquí para para hazard pero no la va a alcanzar dios mío bueno dos minutos quedan ocho segundos para que se termine el partido y sería nuestra primera victoria madre mía el amor hermoso cuidado aquí que la riegan uff qué error qué error qué error papá no me lo puedo creer cómo erraron ahí qué error que tuvieron ay dios señor juez falta pite ya desgraciado no puede ser dios mío es que a mí siempre me pasan estas cosas uff vale que la pito el árbitro madre mía del amor hermoso y bueno hemos ganado nuestro primer partido de lo que sería la eurocopa así que pues hemos empezado con el pie derecho nunca había jugado con bélgica me está costando un poquito pero tienen un equipazo la verdad como pudieron ver me ganaron en lo que es posición del balón pero bueno hemos ganado el partido que es lo importante y vamos a pasar entonces a ver cómo han quedado los otros equipos bien ahí están los resultados e italia perdió pues contra nosotros obviamente suecia ganó 2-0 que están en nuestro mismo grupo austria en ganó portugal ganó perfecto vamos a ver los otros albania suiza le ganó francia ganó inglaterra rusia le ganó gales 4 a 0 madre mía anda soplando gareth baleo alemania también 1-0 y bueno ahí están los otros resultados españa 1-0 justito turquía contra croacia y bien ahí está el próximo partido madre mía suecia se pone en primer lugar así que está un poco complicada la cosa contra suecia así que vamos a ver contra quién nos irá a tocar el siguiente partido bien ahí está el siguiente partido será contra irlanda pero bueno eso ya lo veremos en el próximo episodio que suba así que espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy si es así tenéis suscríbanse y compártelo con sus amigos y en descripción del vídeo encontrame otra serie pues si quieren echarles un vistazo también están mis redes sociales por si deciden seguirme ahí así que muchísimas gracias por el vídeo cuídense mucho adiós